Si dijimos, nos quedaremos aquí. No dejaré que esta cosa... Ah, o sea, se le plantan de guantes. Yo, personalmente, no haría eso. Yo tampoco. ¡No! ¡Tayme! Ahí dijo la comandada, hablame al Instagram privado. Yo entendí eso. Yo te quiero que... Prende la luz. Yo te juro que cuando yo jugué hoy... No hay quien nos quise asustar, amigo. ¡Ah, me gusta! ¡Corre! 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 ¿Pero qué grita? ¡Mogulica! Ah, bueno, este me gusta. Ah, no, es cierto que es menor. ¡Negro Gatón! Y si, bómodo... Me lo imaginé y me re gustó. Este, lo imaginé Germán con tanga. ¿Me puedes llevar a trabajar? ¿Qué me viste, caro de dura? Lo que voy a pasar ahí, lo tenés que intentar decir rápido. Le doy lo rápido. Es imposible hablar mal de... Es imposible... A ver, pará. Es imposible... Ay, boludo. Es imposible hablar mal de... No, pará. Es imposible... ¿Cómo les cuesta eso? Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Yo sabía que a la tercera le iba a sacar. Es imposible hablar mal de Arturo. Uh. De... Es imposible hablar mal de Arturo. La puta madre, si me cortó. Es imposible hablar mal de Arturo. Uh, está lindo ese trabalenguada. No, no lo había... Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. No sé, me sé, me sé. Es imposible hablar mal de Arturo. Uf, a tu casa. Pero, ¿qué pasó ahí? Literalmente, ¿qué pasó ahí? Pará, porque ahora tengo la duda. No. No, no sé, me sé. No sé, me sé. Es imposible hablar mal de Arturo. No, amigo, no se puede ser rápido. Es imposible. Tranquilo, amigo, respirá. Te va a ser mal. Es imposible. Amigo, no se puede. Eh, no hay doscientos que le ponga. Ah, no hay doscientos. ¿Cómo no le pedí doscientos? Igual yo opino que debe ser que más de alguno se la había comido. Me da la bala. Me da la bala. No, no, me da la bala. Estuvo ahí sin doscientos. ¿Cómo no le pedí doscientos? Igual yo opino que debe ser que más de alguno se la había comido alguna vez. Chapeza es una piba que vomto antes. ¡Sí! Pero yo lo hice miles de veces. Es un asa. A mí me encanta. ¡No! Creo que maté a mi guardaespaldas. Recuperación, funerarias, enveraña, entierro, cremación. Reciben una cita. También nos hacemos servicios privados. Como tu hermana, Jar. ¿Eh? Que no trabajaba en una morgue también. Ah, sí. De una. ¿Qué? Quiere decir que están... Como... Son más dura... Durad... Duradera. No, te lo podemos sacar de ahí ahora. Quiere decir que están... Como... Son más dura... Durad... Duradera. ¡Jajajajajajaja! ¿Cagamos algo? ¡Jajajajajajaja! Ay, amigo. What the fuck? Son más duraderas. ¿Cagamos algo? A ver... Miremos... Yo nunca no tuve una nube en la cabeza. Mirko tomate un camino si Au-喔. ¡Jajajaja! Jajajaja. ¡Uh! Tengo van a escuchar. Llegaron a la disco. No sé por qué. ¡Uh! Acabito. Uy, que real ese juego No, no puedo ser tan virgen Quiero ver el chat, a ver No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo Amigo, no, no, soy un idiota, man What? Hay puro auto de mierda, no, amigos, Argentina, flancito Hacemos lo que podemos, hacemos lo que se pueda, amigo Fumen porro, viejo, autocultivo, man Es imposible hablar mal Es imposible hablar mal Última, amigo Es imposible hablar mal No se puede No tengo cosas así, Mati, mirá La O No tengo el Mati, no veo porno acá No me pasen click de LOL porque no entiendo LOL, amigo El LOL en inglés significa como que te morís de risa hasta que te duele la panza A mí no, nene, ya te di la plata, ya está Déjame jugar a mí también, boludo Estamos roleando, hay que vivírsela Pero estamos jugando un jueguito de mierda En definitiva Entonces déjame jugarlo tranquilo Te di la plata, me choreaste, te sentiste para los cobartes felicitos Ahora déjame laburar Y juntá la plata para mi nieta No dormimos Este no Tampoco durmió, pero está así Yo no, amigo, la digo, amigo 17.000 años la había oído Bueno, gente Amigo, le secuestro el perro, el canguro Amigo, el canguro le secuestro el perro Mira el derechazo que le pone Amigo, amigo, que piola pelear con un canguro Amigo, el perro le secuestro el perro Se asusta el canguro Amigo, el perro le secuestro el perro 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 Gracias por ver el video